Dice Ramón de Venezuela, esta es consulta obviamente muy actual, en relación a la guerra entre Rusia con Ucrania, ¿estamos en señales antes del fin o es una lucha de poderes y abuso? Pastor Orlando. Sí, yo diría que los dos en ciertos sentidos. Yo no me gustaría leer mucho en términos de escatología aquí, porque mucha gente, dependiendo de la posición premilenial, postmilenial que tengan, en la interpretación que tienen del libro de Apocalipsis, Daniel, etc., van a leer la situación actual de una manera específica. Yo diría que obviamente no hay duda de que estamos viviéndose en tiempos proféticos, pero esos tiempos comenzaron desde Génesis, y en verdad que desde que Jesús viene y muere y resucita, estamos en un tiempo de una agenda de Dios en el mundo. Entonces, si hay lucha de poderes, pues obviamente. Una de las cosas que me llama la atención de esta situación con Rusia es que hay similaridad, no sé en qué me voy a meter aquí, pero hay similaridad con historias bíblicas de naciones que se levantan en tiempos cuando una nación o un grupo de naciones están contradiciendo la voluntad de Dios. Lo que estoy diciendo aquí es esto, que existe la posibilidad, de hecho no dudo que el Señor Jesús está envuelto en estas situaciones mundiales, porque el Señor Jesús no va a reinar cuando Él venga. El Señor Jesús se sentó y comenzó a reinar en el momento en que resucita. Y como Dios siempre ha sido rey. Entonces, yo no entiendo cómo Dios del todo está envuelto en esta situación, pero yo creo que está envuelto. Con eso, lo que quiero decir es que este levantamiento de naciones como China, Rusia, específicamente con una agenda en contra de Estados Unidos, puede que tenga un perfil de que esta nación ha estado predicando cosas que no son de Dios en el mundo entero, siendo la mayor potencia mundial. Entonces, por un lado, yo no quiero ser insensible a la situación de Ucrania y que debemos orar por la paz, como ya se ha dicho aquí. Don Jonás ha sido muy enfático en eso. Pero por otro lado, sí yo tengo que mirar que hemos tomado actitudes como iglesia y como pueblo que han sido históricas en términos de contradecir a Dios y de no estar centrados en Cristo en muchas maneras y permitiendo que el país haga cosas que son completamente anti-humanidad y anti-el carácter del Señor. Y eso trae consecuencias. Como dice un rabino judío, que yo estaba leyendo un artículo y con esto termino, si no es Dios quien lo está permitiendo, entonces hemos hecho cosas que han desatado poderes en este mundo demoníacos que ahora estas fuerzas están tomando para venir en contra y eso puede ser juicio, puede ser castigo. Ahí lo dejo. Pastor Otoniel, hace una semana nos preguntaron sobre si debíamos orar o no por esta situación, ¿verdad? Porque son tiempos... Bueno, valga el paréntesis para decir que todo parece indicar que don Armando Alduzin va a estar regresando la próxima semana de México, así que creemos que ya... Bueno, me dijo que ya está deseoso de unirse al programa los días miércoles, así es que esperamos que el próximo miércoles, entonces Armando Alduzin, porque me gustaría saber la opinión de él en cuanto a esto. Pero entonces preguntaban cómo orar. Yo dije que, bueno, le preguntaron a la persona equivocada, no sé, que oro por los niños, oro por el país, oro por la protección divina, oro que Dios confunda al enemigo, yo creo que el enemigo de todo esto que está pasando es el señor Putin. ¿Cómo orar por él siendo un presidente? Yo no he podido orar que Dios lo bendiga. ¿Qué? En lo que está haciendo, que Dios lo bendiga en que le salga más efectivo toda su trama. Ayer bombardearon un lugar de arte, es un teatro de arte, donde hacían drama y todo eso, tiene un sótano, y entiendo que habían ahí más de 100, 200, pero hay videos de uno o dos días antes donde tienen como 200 niños ahí, todos escondidos en ese sótano, pero en las partes de afuera del teatro tenían, decían niños, niños, ¿verdad? Para que vieran que ese es un lugar donde hay niños, ¿verdad? Ah, pues ese fue el que se lo volaron. Vi en las noticias, parece que ya llegaron y están sacando descombros, no se sabe si lograron sobrevivir todas las personas o qué, pero entonces orar por Putin, a mí, no sé, yo no sé cómo orar por él, o Toniel, otros dicen no hay que orar porque esto está escrito, eso va a pasar y se acabó, y es como orar para que cambie el designio de Dios. ¿Qué piensas? Es un tema complicado, primeramente, cuando escuchaba a Orlando, me gustaría saber a quién es el juicio. El juicio es contra Ucrania, contra Rusia, el juicio es contra Estados Unidos, la interpretación que dio Orlando con respecto a lo que estamos viviendo y viendo en este momento, me gustaría eventualmente, quizás si lo podemos también analizar, eso es una. Número dos, yo no creo que sea parte de las señales del fin como la gente lo ha estado diciendo y pensando, creo que uno de los errores que cometemos en la escatología, y por supuesto yo parto desde una premisa postmillanista, yo estoy aclarando que yo soy postmillanista, yo soy de los que creo que Cristo viene, pero que la iglesia tiene que progresar y que estamos en victoria y que el avance y el reino de Dios va a ser más prominente que el avance del mal. Que la iglesia es una iglesia victoriosa y que esto es simplemente una demostración del trabajo que tenemos que hacer nosotros como creyentes de ir a discipular a las naciones, que todavía no lo hemos hecho como deberíamos hacerlo. Número tres, este conflicto es un conflicto político que usted puede verlo de diferentes ángulos. Hoy vemos a Ucrania únicamente como las víctimas, pero no sabemos qué fue lo que provocó todo esto. No entendemos los conflictos geopolíticos en su totalidad. No justifico de ninguna manera la guerra, no justifico de ninguna manera lo que Putin está haciendo, pero la realidad es que yo creo que esto requiere un poquito más de análisis. Contando o contestando la pregunta de Jonás, Jonás, yo creo que nosotros tenemos que, uno de los errores más grandes que yo creo que cometemos los cristianos es orar por un solo lado y no por el otro. Por ejemplo, ¿por qué orar solo por la gente de Israel y los palestinos? Cristo no murió por Palestina también. No hay gente en Palestina que merezca la misericordia de Dios. No son los ucranianos los únicos que están sufriendo aquí. Los rusos hoy no tienen que comer. La gente se está muriendo de hambre en Rusia. O sea, yo creo que nosotros tenemos que orar, primeramente para que Dios ponga paz, el Espíritu Santo para que convenza de pecado, de justicia, de juicio a todos estos líderes, para que lleguen a la solución correcta. Y yo creo que nuestra mayor oración debe ser por los dos pueblos. Yo creo que debe ser por los pueblos que están en este lugar, que el Señor en este tiempo se haga real. Yo creo que en los tiempos de crisis, el Espíritu Santo se puede revelar a la vida de una persona. La gente puede tener experiencias con Dios en los momentos más difíciles. Así que esto es un momento fértil donde Dios puede revelarse a la vida de otras personas y de estos que están viviendo tanto en Rusia como en Ucrania. Y lo último que menciono con esto, Jonás, yo creo que no es tan solo hay que orar. Yo creo que como cristianos tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer. Yo he estado buscando mis contactos en Rusia. Tengo pastores que conozco en Rusia. Estoy buscando algún pastor en Ucrania, conseguir algún contacto. Y yo creo que nosotros debemos canalizar nuestras ayudas porque no es tan solo orar. Déjame ayudar. Déjame ver cómo puedo enviar alguna finanza. Déjame ver cómo puedo. Ahora, yo no las quiero enviar a la Cruz Roja, con todo el respeto del trabajo que hacen o cualquier organización. Yo quisiera ayudar a una iglesia en ese lugar, en ese sitio, tanto en Rusia como en Ucrania, donde gente que tiene un contacto con el Señor, Dios se pueda hacer visible a través de la iglesia local. Así que yo creo que la oración debe ser para ambos pueblos y para que el Espíritu Santo convenza a estos líderes para que se tomen las decisiones correctas. Estamos de acuerdo, pero creo que en las mesas como se separa, como se sienta Putin de un lado y el pueblo del otro, yo lloro por los rusos y estoy con vos y Rusia va a sufrir, va a sufrir tristemente por lo que está haciendo este hombre. Hay embargos, secuelas económicas, etcétera, etcétera. Creo bien en orar por el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, que de hecho son hermanos. Mi pregunta era cómo orar por Putin. No me contestaste. Sí, que el Señor, que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia, de juicio. Porque hablaste de misericordia. Ah, bueno, entonces misericordia, orar por misericordia. Pero creemos que está haciendo mal. Bueno, yo creo que está haciendo mal. Yo creo que yo no justifico la guerra. Y como por eso hice aclaración, pero también hay que entender el problema geopolítico que provocó todo esto. Oiga, Joná, vamos a ser honestos. Cuando Rusia quiso poner una base en Cuba, Estados Unidos se prendió en fuego. O sea que si Putin quisiera poner ahora mismo una base en Cuba otra vez y activar todo eso, ¿cuál sería la reacción de Estados Unidos? No estoy justificando de ninguna manera u otra lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Pero hay que también, como digo yo, dos dedos de frente. Yo creo que este hombre es un dictador. Bueno, que eso lo vieron desde hace 24 años. Su actitud lo vieron. Y el pueblo ruso también disfrutó de eso. Este hombre le prometió las riquezas, le prometió el mundo, le prometió mejorar la economía. Y mira cómo terminó. Y la gente de Centro y Sudamérica tiene que mirar, porque toda la gente, todos los líderes que le han prometido ese tipo de cosas y no tienen un sistema democrático, eventualmente los oprimen. Lo que vemos en el día de hoy, por Putin, que el Espíritu Santo lo toque, que el Espíritu Santo lo redargulla, que Dios tenga misericordia de su alma, que Dios tenga misericordia de él y que Dios pues hable a su corazón. La pregunta es, ¿no lo puede hacer Dios? Seguro que sí. Si lo hizo con Ciro, si lo hizo con otros reyes, también la, por ejemplo, oyendo aquí y ahora pensando en como dijo Orlando, mira, puedo entender lo que Orlando dice, porque a lo mejor Dios endureció el corazón de Putin como endureció el corazón de Faraón. y detrás de todo esto haya un plan divino. Así que yo creo que nuestra oración debe ser oración, que sea esto en las manos de Dios y en Putin como tal, que el Espíritu Santo lo toque y lo redargulla y que entienda que realmente debe cambiar su manera de actuar. Sí, esa es la similaridad a la que yo me refiero, que hay momentos en la Biblia en que cuando una nación no se dirigió como Dios la quería, Dios usó otra nación para causar estragos. Que traece en esa nación arrepentimiento. Y, Super Pastor Otoniel, que es refrescante escucharte, porque sí yo creo que Estados Unidos y la comunidad económica europea están fuera, son dioses en ellos mismos. La justicia que esta nación está tratando de presentar en esta situación y lo que ellos llaman justicia, nadie está mencionando a Dios, están todos adorándose a ellos mismos y muchos de nosotros que estudiamos esta situación de Ucrania muy bien, sabemos que en el caso de Estados Unidos, por más de 20 años, billones de dólares que nosotros, que somos ciudadanos de este país, hemos pagado. Y encontrar a Ucrania en la situación en la que está, después de haber invertido tanto dinero, trae preguntas. Para los que no conocen, básicamente hablando, estamos hablando de la geopolítica de Ucrania. Rusia no quiere Ucrania en nato y no quiere una capacidad del mundo occidental de estar cerca moralmente, culturalmente y políticamente y militarmente y están tratando de defender un espacio. Estoy de acuerdo, y lo he dicho varias veces, no estoy de acuerdo, como el superpastor Otoniel dice, y todos creemos, con lo que está haciendo Putin, pero hay que orar con conocimiento, estrategia y saber qué está pasando y no irnos por un lado, porque hay muchas cosas que nosotros todavía no entendemos. Pero yo creo que esta situación está presentando un escenario donde, ¿qué es si Dios está levantando estas naciones para decirle a Estados Unidos, debes de humillarte otra vez? Estados Unidos es la nación que ha enviado más misioneros en la historia del mundo, en todas las naciones. Esta nación ha cambiado el mundo, pero últimamente está predicando las cosas que son contrarias y que hacen daño a la humanidad, para ser honestos. Y yo creo que Dios está tratando de darnos un mensaje. Ojalá que me equivoque y que todo sea lo diferente. Pero, sí. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué dice el teólogo Juan Carlos? Nada más, Juan Carlos, antes solamente para decir que nadie está mencionando a Dios. Bueno, puede ser del lado europeo o no, puede ser del lado norteamericano o no. No como gobiernos. Puede ser del lado ruso tampoco, pero el gobierno ruso, como gobierno, perdón, ucraniano, el gobierno como ucraniano, los congresistas, el presidente, sí están hablando de Dios, impresionantemente. O sea, eso sí me ha impactado muchísimo. Perdón, ahora sí, Pastor Juan Carlos. Santiago dice que las guerras vienen de los, de las pleitos, de las divisiones. Yo creo que aquí hay un asunto de poder, que es obvio. Que sea o no referente a ciudadanos de los tiempos, tampoco lo sé. ¿Verdad? Puede ser que nos falte muy poco para la venida de Cristo, puede ser que nos falte cien años más. Entonces, yo no me atrevo a decir que este ya es el final de los tiempos, ni el final del principio de dolores, ni nada de eso. Es un evento más, muy lamentable, en esta historia humana de guerra y demás. Sí me parece preocupante el enfoque siempre norteamericano, étnico, centrista, ¿verdad? Que todo gira alrededor de ellos. Eso sí, nunca lo he compartido. Pero es parte del destino manifiesto que quieren tener. Ahí sí yo tengo mis discrepancias serias con ese enfoque de interpretación escatológica de muchos evangélicos. Pero creo que Dios tiene control de todo y hay que orar por la paz del mundo, por la dirección de Dios. Pero en esto es un asunto de poder, es un asunto que podría tener que ver con su venida, pero mi rol es orar y hacer algo, ¿verdad? Apoyar iglesias, apoyar ministerios y orar por la conversión de todos, incluyendo a Vladimir Putin. Hermana Consuelo, ya habíamos hablado la vez pasada, no sé si quiere agregar algo o si seguimos con... Que yo creo que en Ucrania y en Rusia también hay iglesias cristianas que están sufriendo muchísimo y nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos porque la palabra dice que los hermanos de otras partes del mundo están sufriendo cosas y nosotros como hermanos en Cristo tenemos que orar por ellos. Yo sí creo firmemente en el poder de la oración. Hay connotaciones históricas de cosas que han pasado en las guerras donde se ve poderosamente la mano de Dios y yo creo que Dios es más poderoso que todos y que todo. Entonces, sí tenemos que meter a Dios en este asunto, aunque nadie más lo meta, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar por nuestros hermanos tanto en Rusia como en Ucrania porque las dos partes van a sentir los estragos de una guerra que siempre será perder, perder. correcto. Bueno, a ver, a ver, a ver, don Jonas, perdóname. Estoy escuchando que ustedes no creen que esto puede ser juicio. ¿Es así? ¿Que esto puede ser una señal de juicio contra Estados Unidos por lo que está haciendo en el lado moral? Lo siento es que hay demasiado orgullo y creer que algo que pasa en Europa es juicio para Estados Unidos y ha negado a Dios. No sé, me parece que es un enfoque extraño. Que Dios castigue a Ucrania y sea un juicio para Estados Unidos eso es lo que no me suena a mí. No, no, ese no es el punto. Me estoy refiriendo al aspecto general de que estos mundos, hablando de China comunista, Rusia en este caso, con estas naciones satélites o Estados satélites que se pueden levantar también, Corea del Norte, Irán, Siria, esta enemistad contra la democracia, contra esta nación, ponga a Ucrania aparte, digamos que no esté pasando nada en Ucrania aparte, hay un levantamiento global, algo está pasando y Estados Unidos es la cabeza de la democracia en el mundo y hay un desafío que yo nunca había visto en mi vida contra el capitalismo y la democracia que está dentro de este país, convirtiéndose en un socialismo. ¿Por qué no comparten eso? Dios no es la cabeza de la democracia. No, por eso es el líder. Yo podría decir de mi país y de cualquier otro que es la cabeza de la democracia. Cada país es su país. Es el más grande. Es el más grande. Bueno, es la potencia que la presencia... Y con muy malos ejemplos también. Es el más rico. Y con muy malos ejemplos también. Eso hace que Estados Unidos sea la potencia que más lleva a la democracia como evangelismo. También se llama destino manifiesto. Ustedes creen que tienen de parte de Dios un llamado específico para hacer algo. Eso es todo. Esa es su convicción, su conmovisión de quiénes son ustedes. Los policías del mundo. Yo no los veo a ustedes así. ¿Quién crees eso? Yo no los veo así. Pero los policías... Tampoco, mira. Yo entiendo lo que Juan Carlos está diciendo. Entiendo lo que Juan Carlos está diciendo, pero Juan Carlos, si oyes el mensaje de Ucrania ayer del presidente, le dijo a Biden usted es el líder mundial. Ese título se lo ha dado gente a los Estados Unidos y Estados Unidos se lo ha creído. Correcto. No le dijo que es. No le dijo que es. Sí. No le dijo que es. Le dijo, le dijo, usted es líder de los Estados Unidos y yo lo vi como seis meses también. Él le dijo, pero el líder mundial haría esto. Haría esto. Yo creo que dejó si él se cree. Si usted se cree el líder mundial le estaba hablando a él, pero le estaba también hablando a él si usted se cree el líder mundial tiene que buscar la paz. Yo lo interpreté de otra manera. Lo interpreté de otra manera como en sus expresiones lo interpreté de otra manera y la verdad es que todo el mundo aquí está un negro está esperando a ver qué va a ser Estados Unidos. Si el resto de las naciones han seguido y han decidido tener la segunda posición detrás de los Estados Unidos problemas tienen todos ellos. Problemas tienen todos los demás. ¿Entiendes? Entonces el problema es que estamos tenemos una persona hoy. ¿Cómo sería esto si Trump estuviera allí? Sería diferente porque teníamos otra persona que estaría con otras posturas y estaríamos entonces a lo mejor criticando también. y esa es la responsabilidad también de un líder querrámoslo o no nos guste o no Estados Unidos Estados Unidos es una potencia mundial que tiene grandes recursos que tiene sus grandes ventajas y sus grandes defectos y va a estar en posiciones donde tiene que tomar decisiones y será criticado a través de la historia. Eso es así y lo que hay que ver aquí yo no creo que aquí hay que juzgar a la nación americana hay que juzgar cada líder. Aquí tenemos que preguntarnos qué debió haber hecho Biden como Biden qué debió haber hecho Obama porque esto empezó con el tiempo de Obama que hizo Obama en su tiempo que hizo Trump en su tiempo y aquí lo que hay que juzgar a cada líder y la diferencia de Estados Unidos que aquí sí estoy de acuerdo un poco más con Orlando la diferencia de que Estados Unidos es que si no nos gusta lo que hace un líder en tres años lo sacamos en dos años lo sacamos Trump no se pudo quedar a cargo de la nación eso es lo que nos asegura que la democracia permanezca aquí en Estados Unidos si no pudiéramos si Trump que aclaro a mí me gustaba Trump y soy pro Trump pero fíjate que lo sacaron porque si no tendríamos un gobierno dictatorial entonces lo sacaron lo tuvieron que remover si el vicio secreto lo tenían que sacar cargado lo iba a sacar cargado entonces yo creo que eso sí es algo digno de administrar en las naciones eso no es lo que pasa con Putin allá eso no es lo que pasa en otros países entonces yo creo que tenemos que mantener el balance yo puedo entender la postura antiamericana porque nadie ha cometido nadie es perfecto pero también tenemos que ver que es una cultura muy diferente en la manera en que trata cuando hay invasiones cuando hay conquistas como esta el americano seguro que saca provecho oye si inviertes millones de dólares o sea veamos las cosas en justa perspectiva y si tú tienes los recursos y tú no haces nada también por ello qué vamos a hacer qué pasa con el mundo ahora mismo acaban de enviar 200 drones 200 drones ¿sabes lo que es eso? las ayudas que hay hoy a Ucrania es complicado el asunto y yo creo que tenemos que siempre mirar las dos caras de la moneda no sé esa es mi perspectiva ¿verdad? muy bien está bien es importante conocer la historia yo también creo que la historia es importante y nos va a enseñar muchas cosas interesantes de los dos lados hay un programa por cierto la historia la historia dice que este caballero que está aquí hoy no estoy diciendo que está mal estamos hablando de la historia estamos hablando por un momento de la historia de Ucrania ganaron las elecciones con la idea de meterse en el NATO cuando el anterior que estaba había prometido no hacerlo la OTAN en español correcto en español OTAN entonces se levanta este movimiento que podemos decir que es un movimiento revolucionario y cambia el curso geopolítico de la historia ¿está bien eso o está mal? bueno eso está a discreción de todos los que estamos aquí y del juicio de la perspectiva de cada uno pero esto comenzó hace años entonces es lo que yo quiero que la gente entienda este joven fue un revolucionario elegido y removieron a los anteriores que llevaban un poco de paz que eso era lo mejor para Ucrania yo no sé porque no soy ucraniano lo que quiero decir es que este conflicto comenzó años atrás con un cambio de perspectiva política y esos son los resultados que vemos en el día de hoy y fue un gobierno que no creó consenso con el resto del pueblo que es diversificado en Ucrania hay judíos rusos que hablan ruso y un montón de grupos y siempre han habido facciones que se van por un lado y nunca han creado y por eso yo critico mi propia nación Estados Unidos en este caso porque los pasados 20 años invirtiendo tanto dinero no lograron que un gobierno en Ucrania representase más de la diversidad del pueblo y hay un programa en enlace plus que puede me dice perdón farás no me dice don Javier Olivares a quien saludamos y saludos don Javier y a Tita también me la saluda allá en México y estaba yo sintiendo lo mismo que por qué no hacemos un paréntesis aquí para orar hermana Consuelo por qué no nos dirige en una oración en algo que sí estamos correctos es que queremos la paz para esas naciones para el mundo entero y queremos que Dios proteja de los dos pueblos a sus hijos y también a todos los dos pueblos en general así que si usted nos dirige en esta palabra oración por favor Padre Dios aquí estamos hoy como tus hijos y como tus hijos amados nos presentamos aclamarte a ti misericordia por tus hijos tus hijos en Ucrania y tus hijos en Rusia que ya sabemos que están viviendo las consecuencias de la muerte del hambre de la sed de la falta de energía de todas las las incomodidades que sabemos que van a van a presentarse en Ucrania y de todas las consecuencias a nivel económico que van a tener que vivir el pueblo ruso no el dirigente sino el pueblo señor por eso hoy nos ponemos en la brecha por tus hijos señor tú puedes hacer cosas sobrenaturales impresionantes aún tú mismo puedes parar esta guerra hoy porque tú tienes todo el poder y toda la autoridad no en vano eres señor de señores y rey de reyes pero te ponemos hoy señor para que sea tu perfecta voluntad y protejas y seas del lado y rodees a tus hijos en Ucrania y a tus hijos en el pueblo ruso señor te bendecimos señor y te clamamos en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de tu hijo Jesucristo amén 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 ya que estás viendo este video déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube de una manera súper sencilla con solo dale click en el botón de suscribir así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida que va a ser